Tras los casos presentados en el hospital, los nuevos en la administración municipal, al igual que el aumento de casos en la comunidad, Sonson TV Noticias le preguntó al alcalde municipal si se perdió el control del virus en el municipio. Para la fecha del miércoles 29 de julio, Sonson presenta 23 casos positivos de COVID-19. Según datos de la Administración Municipal y la Gobernación de Antioquia, esto lo ubica en el puesto número 8 en el oriente antioqueño. Pienso que lo tenemos controlado y hemos sido muy eficientes en hacer los cercos epidemiológicos lo más rápido posible. De hecho nos decían del departamento de la seccional que somos de los municipios que más rápido actúan frente a los cercos epidemiológicos cuando se presenta algún caso y eso ha sido positivo para evitar que haya propagación. Efectivamente no seremos el municipio que más tiene, pero sí tenemos bastanticos y en un corto tiempo. Eso por supuesto nos tiene que alarmar y es donde tenemos que estar todos muy unidos, trabajando por la prevención y por la responsabilidad para que no se propaguen los casos. Para el mandatario, la alta vocación agropecuaria del municipio y el flujo de personas relacionadas con este aspecto es uno de los factores que ha llevado a que se presenten los casos. De todas maneras lo que pasa es que Sonson puede que no sea tan industrial como estos otros municipios, pero sí tiene un gran, aquí hay una gran dinámica comercial que hace que haya mucho contacto con Medellín. Somos muy agropecuarios y eso no es ser industrial, pero el tema de ser agropecuarios también implica un contacto permanente, inclusive mucho más que los municipios industriales con Medellín. ¿Por qué? Porque todos los días se lleva carga a todas las ciudades del país. Todos los días se saca carga, entra insumos, abastecimiento, bueno, todo eso. Entonces hace que inclusive haya más riesgo por parte de la gente que está en nuestro municipio que de los otros municipios industriales que realmente están en una empresa pero no salen del municipio. En cambio, eso es lo que hace aquí como la diferencia y quizá por eso también ha habido los casos que han habido en este corto tiempo. Sumado a esto, menciona Edwin Montes que los resultados de las pruebas están presentando un retraso de varios días. Han estado muy demorados, efectivamente, hay unos que se demoran 8, 10, 12, hasta 15 días. Lo que se ha ido trabajando como alternativa es que el hospital de Río Negro le autoricen, le den la posibilidad también de procesar pruebas para que nos ayude con las muestras que le toman del oriente, se procesen y lleguen de manera más rápida al resultado que es a los municipios de donde salen. Esa es como la alternativa más cercana que tenemos para agilizar el tema de los resultados de las pruebas porque realmente es estar sometidos a la demora de las EPS en los laboratorios y a las demoras del laboratorio departamental. Es que va a seguir así porque hay una gran cantidad todavía de muestras represadas. Frente a los rumores que circulan en redes y el voz a voz frente a una supuesta fiesta celebrada por algunos funcionarios de la administración, esto respondió el mandatario local. Con ese caso puntual no tengo ninguna información y ningún conocimiento, pero si lo hubiese, si hubiese algunas pruebas y si me lo dicen y si hay funcionarios involucrados en eso, inmediatamente les inicio un proceso disciplinario porque es justamente, pues primero tenemos que dar ejemplo, segundo no se puede, está prohibido y tercero estaríamos incumpliendo pues con el decreto de orden nacional, con los decretos que hemos expedido en el municipio y pues iría en contravía de lo que hemos venido mencionando durante estos cuatro meses. Entonces, la verdad con ese caso concreto no tengo conocimiento, pues no me han dado información, pero sí me la entregan y voy a buscar y voy a averiguar, voy a indagar y tengo las pruebas. Créanme que inmediatamente le inicio un disciplinario a los funcionarios que estén inmersos en esta clase de actividades porque no puede ser, eso no se puede pasar por alto o en ninguna circunstancia. Finalmente, señala el alcalde que frente al rumor que circula que él está infectado hasta el día miércoles 29 de julio no es cierto. Estoy aislado, estoy aislado, estoy en la casa, pero es porque tuve contacto con una de las personas que salió positivo el fin de semana, uno de los funcionarios que salió positivo. Entonces, como tuve contacto estrecho, es posible que yo también lo tenga, pero no lo sabré hasta que me llegue el resultado de la prueba. Entonces, mientras me llegue el resultado de la prueba, estoy aislado para evitar el riesgo de propagación y siendo responsable, pues, por supuesto, con la ciudadanía también. Ustedes saben que uno sale y toda la gente lo saluda, lo quiere saludar o se le acerca. Entonces, para evitar ese tipo de riesgos, pues, yo soy el primero que tengo que dar ejemplo. Entonces, por eso estoy aquí aislado, esperando el resultado. Cuando me salga, se los comunicaré.